bueno continuamos con charlas café y tenemos otra historia emprendedora para compartir junto a ustedes más mujeres que se animan a emprender caminos y en este caso vinimos a visitar a vero martínez ella es bahidense pero hace cuatro años el amor la trajo a nuestra ciudad decidió formarse en el centro de formación profesional local como manicura y extensionista de pestañas y aquí la tenemos en un espacio que abrió hace algunos meses con muchísima fuerza y constancia muy lindo y hoy nos recibe así que muchísimas gracias por esta invitación casi que nos has hecho conocer tu lugar que nos encantó tiene muy linda energía cómo estás bien muchas gracias a ustedes por venir y por permitirme mostrar mi lugar la verdad que es muy lindo tres arroyos y me encanta como la gente me recibió y gracias a dios hoy puedo tener un lugar así para brindar una buena atención y brindar lo mejor de mí así que gracias a dios estamos todos contentos y agradecidos y a ustedes por haber venido obviamente marido sobre todo que encontró la manera de que te adaptes a la ciudad de que no te le vayas y principalmente una decisión dejar tu ciudad natal digamos para apostar a un proyecto que bueno el amor siempre suma digamos pero vos tuviste que me imagino reinventarte laboralmente profesionalmente y en este sentido acudiste a formarte aquí exacto en un día no sabía qué hacer en mi casa esa es la verdad y averigüe y estaba el curso de manicuría básica en la cgt y bueno y en el centro de formación en realidad y me anoté y me enamoré la verdad es que me enamoré de lo que es lo que es manos lo que es belleza y después entré en lo que es el mundo de las pestañas y estudié con los mejores gracias al apoyo de mi familia de mis clientas que son lo más o sea gracias a ella y esto pude estudiar en buenos aires con ángeles barros que es una de las organizadoras de los congresos mundiales de extensiones de pestañas y bueno y creciendo día a día y nunca dejando de formarme esa es la verdad o sea nunca la clave también esa es la clave en un mundo que hoy lo que es la belleza está tan de moda y salen todo el tiempo cosas nuevas y hay que innovar y diferenciarse también porque hay mucha competencia en este rubro que viene bien porque te obliga a vos a mandarte actualizada pero digo con el tema de la pandemia muchas chicas y mujeres hicieron cursos y demás y bueno hay lugar para todas pero no tiene que aportar su diferencial para estar vigente siempre uno marcar el sello propio yo me me diferencio mucho en no ver qué hace nadie sino en sentir lo que hay lo que mi cliente quiere en aprendí en lo que es me enseñaron con las extensiones de pestañas mucho el estilismo de las personas aprender a leer la postura y conocer a la persona para poder asesorar la mejor tanto en las manos como las pestañas y bueno en ese ámbito gracias a todo esto pude abrir en una época tan difícil como la de hoy porque abrimos en diciembre y no hemos parado no hemos parado de de recibir gente nueva y bueno las clientas que vienen siempre comenzaste luego de formarte a atender en tu casa vamos a contarles toda la gente para que sepa que bueno de a pasitos y en qué momento dijiste bueno esto ya necesito un espacio propio vamos a animarnos a afrontar como vos decís lo que significa tener un comercio en este contexto yo arranqué a trabajar a domicilio iba con una cabina chiquita así y mis 12 esmaltes a todos lados en un portafolio y un día dije bueno tenía una habitación en mi casa que estaba sin uso la empezamos a condicionar armé mi primer gabinete en caseros al 100 era y ahora hace seis meses siete que nos mudamos acá yo vivo al lado del local y en diciembre dije bueno no necesito un espacio me encanta lo que es la vidriera la vista el público permite llegar a más gente sí y y es otro estilo o sea es algo más profesional yo me gusta mucho llegar y que me vean que el lugar está acomodado para los demás no es para mí o sea todo es para brindar mayor comodidad es mucha vocación de de servicio y mucho propósito en lo que haces hablábamos antes de comenzar la nota que a vos te gusta esto de poder aportarle a la mujer un bienestar a través de mejorar su apariencia que a veces se tilda de súper pero realmente cambia el el ánimo y el autoestima de las personas y la manera de afrontar las cuestiones cotidianas cuando uno se mira al espejo y se gusta si eso es verdad muchas veces nosotros a la hora de trabajar nos metemos en la psicología de la persona y al hacer un buen trabajo es esa psicología de la persona y esa perspectiva de la mujer se siente bien y no solamente unas manos o unas pestañas sino es que ella se vea bella realmente como es simplemente con un pequeño detalle porque son detalles o sea las pestañas son el marco de lo de la cara pero la belleza es facial y todas las mujeres somos lindas entonces hacer esos pequeños detalles marcan la diferencia pero la verdad que me encanta hablar con vos y esta es la primera visita la visita inaugural tenemos mucho para hablar porque me gustaría en otra ocasión que nos hables un poquito de lo que son las tendencias de las uñas que ahora vienen muy jugadas y vamos a hablar más en detalle de todo el servicio de extensiones que brindas que es muy amplio por ahora nos hemos quedado sin tiempo porque así es la televisión pero queríamos compartir de esta manera esta historia emprendedora e invitar a toda nuestra audiencia a que conozcan tu espacio cuando quieran cuando quieran ustedes la gente cuando quieran cualquier consulta de lo que sea bueno yo estoy en pellegrini al 300 y acá estoy al servicio muchísimas gracias felicidades muchas gracias y así entonces hemos llegado al final de una nueva edición de charlas de café esperamos que lo hayan disfrutado los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes charlas de café tv en instagram en facebook y en youtube donde pueden volver a ver el programa los despido pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de charlas de café y y y y y y y